El día de hoy nos debería, debería ser una mitad de impuestos en el parro, debería de insulina, debería de las imágenes. Por eso, es igual que hace tiempo, la boca nos va a la casa, que vamos, ¿no? Nos vamos a la misma gente. Nos vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, tenemos a la iglesia. Ahí, por favor, aquí hay una unidad, la gente que nos ha dado a la iglesia, vamos a identificar aquellos aspectos que son estados también. Lo que ellos ya os está precisamente saludables que tienen como, pues eso, el cambio de dificultad, o que el rotor está de los víctiles, que es como álbum, lleva la reunión, le lleva la rica, se le lleva la rica, se le lleva la rica y en este caso, y ahí está el ese dictamen, los dos menos, cuatro, donde están le intercambios. Está muy cerca, es una estación cuántica, pero quizás el mismo dormitorio es con cero, pues ese sería un estado de cambio. Por eso es importante que necesitemos, porque no todos son iguales. Yo no recomiendo que tanto de la presión por espacios cadentes. Empezarás siempre mejor por el espacio, pero sea cadente, mejor el baño, de hecho, o cualquier categoría, que lo tengas sobre los comisiones, que lo haces más fácilmente, que lo haces más fácilmente. Y así, un abogido, las dos se apalizando a la casa. Otra cosa que quería decir, y también siento que es lo que tenemos, es que es decir más que yo soy ordenada o soy desordenada. Yo no soy, no es como la lectura, que es algo que impido esto, o no, es algo que se apetece. No debes hablar con los hábitos, por esto, de hecho, es algo que se apetece con los experiencias, es algo que siempre es un lugar que te da, entonces, muchas veces las personas, como más, y las personas, como más, como más, como más, como más, como más o menos, como más. Y también, no sé todos los casos, pero uno, se tiende a aplicar y siempre se tiende a aplicar más. Por eso es importante, hermano, a la casa, también, que es algo que no es nada o desordenada. Y hoy, sí, lo tal. Por ahora, por ahora, que es un par, o se nos permite hablar, y no saben por eso la palabra pues van a poder empezar a estar a nivel de el método que se comparte en su método se llama aquí 7 y lo voy a decir medio medio gracioso para que se recuerde y ahí está la genera entonces cuando se ha revisado el método de una vida visualiza, ahora me gustaría que escribes un sitio de audio si tienes alguna animación si trabajas más de 20 años te voy a dejar los espacios para saber cómo te entiendes de qué espacio tienes y después tenemos que ir a digital digamos que escoger eso que se tiene esta sería la E de G como hemos vivido los elementos por categoría porque hay que encontrar gracias gracias